Bienvenidos al video número 2 de la guía de instalación de Gentoo Linux en que estamos instalando o vamos a instalar Gentoo Linux en un portátil del año 2015 más exactamente es el portátil Hewlett Packard ProBook 430G3 la instalación como tal la vamos a dividir o la estamos dividiendo en 10 pasos hoy vamos a empezar con el paso número 1 que dice el usuario dispone de un entorno de trabajo listo para instalar Gentoo Linux es decir, ese paso número 1 lo hemos escrito como obtener un entorno listo para trabajar así que empezamos rápidamente dice estoy utilizando o voy a utilizar la imagen ISO Minimal Installation CD de Gentoo Linux que por supuesto la descargué de la página oficial Gentoo.org Downloads y ya la tengo aquí en una memoria USB esta imagen ISO, una memoria USB con vento y al momento de hacer la instalación estoy utilizando la imagen ISO lo primero entonces sería .1.1 bootear desde la imagen ISO así que vamos a insertar esta USB insertamos la USB recuerden que les decía que ya hemos hecho una instalación de Gentoo Linux en este portátil pero la instalación como tal la vamos a hacer en un segundo disco duro es decir si daba un LSBLK la instalación que estoy mostrando en este momento está en el disco SDA pero vamos a hacer la instalación en el disco SDB en este disco que está aquí SDB y observen que aquí ya detectó SDC que sería la memoria USB que tengo con vento entonces aquí vamos a reiniciar el computador aquí vamos a dar un reboot 3, 2, 1, un reboot y para empezar entonces damos un F9 F9 para arrancar desde la memoria USB aquí estamos ajustando un F9 en la primera línea dice Wifi Gentoo la segunda línea dice Wifi Xenia la instalación va a ser de tipo Wifi GPT la tercera línea dice Wifi Kiston DT Micro Duo esa es la memoria USB con Ventoy aquí damos un Enter y aquí este es el menú de Ventoy y aquí tengo la imagen ISO que les decía la segunda línea dice Install AMD64 Minimal esta es la que vamos a utilizar damos otro Enter un Enter adicional y aquí está el menú de instalación Group versión 2.12 la primera línea dice Boot Live CD Kernel Gentoo Linux la primera línea Enter de nuevo algo importante es que tan pronto está cargando la versión en vivo va a aparecer un menú donde podemos seleccionar o cambiar el idioma del teclado el idioma del teclado que en mi caso es en español va a aparecer por unos segundos y aquí debemos escribir el número 15 y Enter porque 15 corresponde a español 15 español ahí ya está cargando ya mi teclado quedó en español y está terminando la carga de la imagen de la versión en vivo esperamos unos segundos recuerden que estamos haciendo la instalación en un equipo real ok ahí ya está bien pequeño dice gracias por utilizar Gentoo Linux y aquí abajo dice Live CD y aquí está el Prone titilando entonces la instalación como tal la voy a hacer en el computador Hewlett Packard pero la mayoría de comandos los voy a dar vía Secure Shell desde otro computador o desde el computador que estoy haciendo esta grabación que es el Sony Bayo así que para empezar tengo que activar la conexión por SSH o por Secure Shell entonces lo primero es que en el Hewlett Packard tengo que asignarle un password al root y esto lo hago escribiendo P-A-S-S-W-D password y enter y aquí por supuesto escribimos dos veces el password ok ahí dice que el password se actualizó en forma exitosa lo que tenemos que hacer es activar el servicio SSH y tengo que dar todavía en el Hewlett Packard tengo que dar el comando RC guión medio service o service espacio SSH de SSH de espacio start SSH de espacio start y damos enter y ahí ya se activó el servicio del Secure Shell o el SSH con esto ya me puedo conectar desde el Sony Bayo por supuesto sabiendo la IP que tiene asignada el Hewlett Packard entonces para averiguar la IP que tiene el Hewlett Packard puedo dar el comando IP espacio a y ahí bastante pequeño en la tarjeta de red que es la NP1S0 dice que la IP es 192.168.1.106 perfecto entonces ahora el paso siguiente es ya conectarme desde el Sony Bayo a esta IP es decir tengo que abrir en el Sony Bayo un emulador de terminal vamos a hacer eso en este momento ok aquí abro un emulador de terminal ya estoy aquí desde el computador Sony Bayo solo para tenerlo de referencia este computador tiene Linux Debian 12 entonces me voy a conectar por Secure Shell al computador Hewlett Packard y tengo que dar el comando recuerden que aquí en el Sony Bayo cada vez que escribo algo por ejemplo un LS en la parte de abajo van a aparecer esos comandos lo que voy teclando entonces la idea como tal es mostrar lo mejor posible este paso a paso procuraré dar todos los comandos teclear todos los comandos para que se muestren en la parte de abajo entonces el comando para conectarnos por SSH es SSH espacio el usuario que es el root arroba y la ip 192.168.1.106 y aquí damos enter ok aquí apareció un error un error que es lo siguiente resulta que yo me llame conectado o resulta que ya desde el computador linux devian me he conectado a esta ip una ip que tenía configurada con la con la instalación anterior que tenía de gen to linux pero para secure shell esta nueva instalación o esta versión en vivo es otro sistema operativo diferente y por eso me está dando este error entonces para quitar ese error aquí dice remove width tengo que copiar esto que está aquí aquí le doy copiar y aquí lo pegamos control b y entonces nuevamente me conecto ssh espacio root arroba 192.168.1.106 y damos enter y aquí tenemos que escribir que si para aceptar esta conexión y escribimos el password que acabamos de configurar en el paso anterior el password es root root y enter ok entonces observen que ya cambió todo el prompt aquí nuevamente o ya dice que estamos dentro de o dice al final thank you gracias por utilizar gen to linux y dice live cd es decir una configuración muy similar o una información muy similar a lo que muestra en la pantalla entonces ahora sí ya a partir de aquí la mayoría de comandos los vamos a dar desde el computador sonibayo por secure shell podemos apagar este celular ya no lo necesitamos ok entonces con esto ya tenemos el entorno listo para trabajar y empezar con la instalación de gen to linux es decir que ya terminamos el paso número 1 y vamos a continuar ahora con el paso número 2 el paso número 2 de los 10 pasos que tenemos planeados es el siguiente verificar la conexión de internet para verificar la conexión de internet podemos utilizar un comando pin es decir que podemos dar un pin menos c 4 para que el pin se repita 4 veces y puede ser a google www google.com y ahí observen que ya me está respondiendo me está respondiendo el pin a google y aquí está toda la información de mi ip o de la conexión que está siguiendo para conectarse a google perfecto ya verificamos una conexión de internet ese sería el paso número 2 así de rápido va la instalación ok el paso número 3 dice preparar el disco duro para alojar la instalación de gento linux entonces lo que vamos a hacer en esta instalación o la instalación como tal si aquí le diera un lsblk recuerden que ya tengo una primera instalación que está aquí en el disco sda esto es lo que mostré al comienzo del video esta es la instalación que ya tengo pero la instalación la voy a replicar en el disco sdb entonces la guía como tal que estoy mostrando en el tutorial van a aparecer casi todos los comandos haciendo referencia al disco y a las particiones sda pero en este caso en particular tengo que hacer las particiones en el disco sdb entonces voy a hacer el siguiente un particionado similar a lo que tengo en sda es decir una primera partición de un giga que va a ser la partición del f una segunda partición de 10 gigas que en mi caso va a ser la partición de la swap dejo una partición de 10 gigas porque yo tengo físicamente una partición de 10 una memoria ram de 10 gigas así que la swap va a ser de 10 gigas voy a asignar una tercera partición de 50 gigas para la partición raíz y una cuarta partición con todo lo demás para el home ok entonces para crear esta tabla de partición voy a utilizar dos programas que son fdisk y cfdisk importante el primero los dos son por línea de comandos por supuesto pero tenemos que escribir aquí fdisk espacio si diera solo fdisk y enter el por defecto tomaría o así haría el particionado en el disco sd en este caso tengo que decirle que quiero hacer el particionado en el disco sd entonces daría fdisk espacio slash dev slash sd y aquí doy un enter ok si tenemos alguna duda podemos dentro de este dentro de este fdisk podemos dar m para la ayuda y aquí solamente es cuestión de leer por ejemplo podríamos escribir el número p la letra p para ver cómo está el particionado en este momento y aquí dice que el particionado ya es de tipo gpt y que tiene dos particiones con esto me aseguro que estamos en el disco correcto el disco de 447 gigas entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar todas estas todas estas particiones y voy a crear una nueva tabla de partición de tipo gpt es decir debo escribir g minúscula aquí g minúscula y enter ok y para que los cambios tengan efectos tenga efecto tengo que escribir la w minúscula y enter ok aquí si doy de nuevo lsblk observen que ahora tenemos aquí el disco sdb ya solamente está el disco sdb y ya no se muestran ningunas particiones porque ya se creó una nueva tabla de particiones vacía algo importante es que en ocasiones o me ha pasado que si quiero borrar una tabla de particiones que tiene por dentro particiones de tipo vtrfs o lvm tengo que en este punto reiniciar el equipo para que los cambios como tal surtan efecto es decir para que se borren todas las particiones realmente pero en este caso no fue necesario porque las particiones como tal o no dio ninguna alarma o ningún error entonces ahora para hacer el particionado voy a utilizar cfdis entonces doy cfdis y de nuevo tengo que especificar que es en el disco sdb cfdis slash dead slash sdb ok aquí tenemos una tabla de particiones completamente limpia dice 447 gigas tipo gpt entonces vamos a crear una primera tabla de particiones una primera partición va a ser de 1 giga 1 g mayúscula y como va a ser la partición del f en el tipo tenemos que ponerle tipo f system ok luego la segunda partición la partición número 2 va a ser la partición de la swap la vamos a dejar de un tamaño de 10 gigas es decir un tamaño igual a la memoria ram 10 gigas aquí tenemos que cambiarle el tipo en tipo debe decir linux swap perfecto nos quedan 436 gigas de espacio libre esto lo vamos a dividir en dos particiones adicionales una partición para la raíz para el slash y esa partición la vamos a dejar de un tamaño de 50 gigas 50 gigas esta ya está del tipo linux file system así que no tenemos que hacer ningún cambio y con lo que queda libre vamos a crear una última partición que va a ser para el slash home es decir los datos o la información del usuario nuevo 386.1 giga aquí damos enter y aquí ya están las cuatro particiones que vamos a utilizar en esta instalación de gento linux la número 1 para el sistema EFI la número 2 para la partición de la swap a pesar de estar utilizando un disco de estado sólido una unidad de estado sólido este computador por ser tan antiguo aún necesita una o necesita una partición de la swap fin 3 y 4 raíz y home aquí para que los cambios tengan efecto tenemos que escribir write pararnos aquí en write dar enter y escribir y es y es como homero sin son y enter perfecto entonces aquí abajo en azul dice que la partición ya se ha alterado la tabla de particiones ha sido alterada es decir que vamos por buen camino aquí tenemos que salirnos quit y vamos a dar un nuevo lsblk para ir mostrando todo el paso a paso lsblk entonces observen que ahora ya el disco sbb tiene las cuatro particiones que acabamos de crear con fdisk y con cfdisk ok el siguiente paso es formatear las particiones es decir ya creamos las particiones pero falta formatear las particiones es decir tenemos que seguir la tabla que estamos la tabla planeada es decir voy a mostrar aquí en el número 0 vamos a formatear estas cuatro particiones siguiendo la tabla que teníamos planeada es decir la partición sda1 tiene que que va a ser la partición del f o el punto de montaje va a ser slash f debe tener un formato fad32 la partición sda2 va a ser la swap la partición sda3 la raíz va a ser de tipo ext4 y la 4 de tipo ext4 también entonces aquí están los comandos empezamos nos cambiamos nuevamente al número 1 y aquí entonces para la partición número 1 que va a ser la partición sdb que se debe formatear de tipo fad32 el comando es el siguiente mk o vamos a dar aquí un clear de nuevo lsblk la partición sdb1 va a ser lo siguiente mkfs es punto bfad recuerden estoy haciendo el particionado en el disco sdb menos f espacio 32 espacio es las dev es las sdb1 importantísimo en mi caso es sdb1 aunque el manual o el tutorial que pueden consultar en el server de discord va a decir sda1 que va a ser como lo más lo normal hacerle el particionado en un disco único en un equipo con solo un disco ok estoy verificando y damos un enter perfecto el siguiente punto sería formatear la partición sdb2 que va a ser la partición de la swap entonces para la número 2 daríamos mkswap espacio slash dev slash sdb2 mkswap espacio slash dev slash sdb2 ok y de una vez podemos montar o empezar a utilizar la swap dando swap on espacio de hecho debemos hacerlo slash dev slash sdb2 swap on slash dev slash sdb2 y enter ok perfecto para verificar que la partición swap ya se está utilizando podemos dar el comando free menos h por ejemplo y observen que aquí ya se está utilizando los 9 gigas de la partición que acabamos de crear 9gi que corresponden a los 10 gigas que creamos hace un instante ok perfecto el siguiente punto sería formatear las particiones sdb3 y sdb4 de tipo ext4 eso lo hacemos dando mkfs punto ext4 espacio slash dev slash y de nuevo sdb3 en mi caso sdb3 ok y para la sdb4 vamos a dar un comando similar pero aquí le cambiamos el 3 por el 4 y damos enter ok terminó el particionado de los de las terminó el formateo de las cuatro particiones para estar seguros podríamos dar de nuevo un lsblk pero con la opción menos f y esto nos va a mostrar que las particiones sdb1 ya está de tipo bfat importante que aquí debe aparecer un uid bfat la segunda tipo swap y lo importante es que aquí aparezca esta información que esté llena con el uid continuamos aquí vamos a dar un clear de nuevo un lsblk ok con esto ya terminamos el punto número 3 es decir ya creamos las particiones del disco sdb en este caso con las cuatro particiones ya las formateamos en la forma correcta el siguiente paso que es el punto número 4 dice preparar el entorno previo al ingreso a la jaula change root o ch root entonces esto consiste primero tenemos que crear unos subdirectorios dentro de el dentro de la carpeta slash mnt y en ese subdirectorio tenemos que montar todas las particiones que hemos creado sdb1 sdb3 y sdb4 la partición de la swap ya se está utilizando no hay que montarla pero estas otras tres si hay que montarlas entonces el primer comando que tenemos que dar es mkdir espacio menos p donde este menos p significa menos menos parents de parents de los padres slash mnt slash gentu tenemos que crear este primer subdirectorio dentro de slash mnt creamos el subdirectorio gentu ok el siguiente punto es que tenemos que montar la partición sdb3 en este caso sdb3 que es la partición raíz la tenemos que montar en este subdirectorio que acabamos de crear es decir le damos mount espacio slash dev slash de nuevo en mi caso es en el sdb3 espacio slash mnt slash gentu ok ya montamos la primera podemos dar aquí para ir dando mostrando todo paso a paso un lsblk y aquí observen que ahora la partición sdb3 ya está montada en slash mnt slash gentu ahora tenemos que crear otro subdirectorio para la partición del home damos mkdir menos p que es igual a menos menos parents mkdir menos p slash mnt slash gentu slash home y damos un enter y montamos la partición sdb4 en este caso en este subdirectorio es decir damos mount slash dev slash sdb4 y lo y lo montamos en mnt slash gentu slash home y damos un enter y de nuevo un lsblk para estar seguros ok ya se han montado ya se han montado las particiones sdb3 y sdb4 nos queda pendiente montar la partición sdb1 que va a ser la partición de la del f del sistema f y del sistema de arranque f pero esto lo vamos a hacer ya cuando estemos dentro de la jaula change root ok aquí vamos a dar un click vamos a dar de nuevo un lsblk el siguiente punto o el punto 4.2 consiste en descargar el archivo del stage 3 de gentu linux entonces sacado del del handbook de linux de gentu de gentu linux dice que el stage 3 actúa como una semilla de una instalación de gentu linux y este archivo de stage 3 generalmente no está dentro de la imagen ISO que descargamos sino que tenemos que descargarlo de internet porque este stage 3 viven actualizándolo a toda hora entonces para poder descargarlo tenemos que dar otros comandos ok entonces tenemos que pararnos dentro de slash mnt slash gentu dando cd slash mnt slash gentu aquí un pwd estamos dentro de slash mnt slash gentu y aquí tenemos que dar un comando wget este comando si es bastante largo que es y tengo que darle copiar y pegar aquí está el comando wget espacio menos c y toda esta dirección y esto me va a traer un archivo punto tar xz de nuevo lo tenemos que hacer estando en slash mnt slash gentu ahí se está descargando un archivo que sería el archivo que corresponde al stage 3 ok aquí ya terminó de descargar el archivo si aquí damos un comando ls aquí tenemos en este momento un subdirectorio home que es donde está montada la partición sdb4 en este caso y el archivo stage 3 si damos incluso ls menos lh este es un archivo de 443 megas el archivo stage 3 entonces como es un archivo punto tar xz el siguiente paso es que tenemos que descomprimir este archivo y eso lo hacemos con otro comando un nuevo comando aquí por organización vamos a dar un clear damos un ls menos lh y vamos a copiar el comando para descomprimir de nuevo tar espacio xpf y todo este número todo ese valor ok ya terminó vamos a dar de nuevo un clear y si damos aquí un ls observen que ahora al descomprimirse prácticamente ya empezamos a tener el sistema de archivos de una instalación de linux con bin boot dev etc home y todo lo demás todavía nos faltan unos dos o tres pasos antes de ingresar a la jaula del change root o del ch root y esto lo voy a leer sacado del del handbook de jento linux vamos a leer esta parte que dice así dice configurar las opciones de compilación para optimizar el sistema es posible establecer variables que afecten el comportamiento de portas portas es el empaquetado que se utiliza en jento linux o el sistema de paquetes el administrador de paquetes con soporte oficial de jento aquí lo dice todas esas variables se pueden configurar como variables de entorno utilizando export pero la configuración a través de export no es permanente entonces lo tenemos que hacer dentro de un archivo que es el archivo make.conf de nuevo tenemos que editar un archivo dando este comando vamos a utilizar nano entonces copiamos este comando y nos pasamos nuevamente a nuestra a nuestra conexión por ssh y aquí le damos pegar o vamos a escribir el comando dice nano espacio slash mnt jento etc portas make.conf este es el el archivo que debemos editar ok y este archivo que es como un simil del archivo sources.list de linux devian aunque este es un archivo mucho más complejo porque en este están todas las variables de compilación que se necesitan en jento linux por aquí deben estar las variables o las banderas que se llaman de compilación de jento linux las banderas cflags que sería para el compilador gcc o cxx que sería para c++ en fin este archivo como tal lo tenemos que modificar y va a quedar con la siguiente información ok esta es la configuración que necesitamos para este computador en especial aquí tenemos que configurar esta primera línea que dice menos mars igual native es para las opciones de la cpu para que el sistema detecte la cpu y se configure en la forma correcta por aquí tenemos que dejar la variable make o pts es para verificar el número de compilaciones que podemos hacer en este caso yo tengo un computador que tiene cuatro hilos entonces aquí dejamos make o pts menos j4 espacio menos l4 es importante que dependiendo del número de hilos que tengamos y del número de la cantidad de memoria ram que tengamos se pueden poner más o menos hilos para compilar para compilar cada hilo ocupa unos 2 gigas de memoria ram entonces como yo tengo 10 gigas de ram con 4 no hay ningún problema sería lo máximo esto que está aquí es para para compilar el sistema group en modo F tengo que darle esta opción que está aquí y por ahora eso es todo lo que voy a modificar del archivo slash etc slash portage slash make.conf aquí vamos a dar un control o para guardar y un control x para salir ok ahora sí casi que estamos listos para ingresar al ambiente chroot o a la jaula chroot aunque antes tenemos que dar un último comando para asegurarnos que cuando estemos dentro de la jaula chroot o change root tengamos conexión de internet ese comando es el siguiente de nuevo copiamos cp menos menos de reference y este otro slash etc resolve.conf y todo y todo lo demás perfecto bueno aquí hay un paso muy importante como yo estoy utilizando la imagen ISO de gen to linux esta imagen ya viene con un paquete que me facilita ingresar al ambiente chroot o change root recuerden que en gen to linux esta instalación se podría hacer o la instalación de gen to linux se puede hacer con cualquier distribución en vivo de linux pero nosotros estamos utilizando la imagen ISO de gen to linux y eso me permite en el paso número 5 que es el que vamos a empezar ahora simplemente dar el siguiente comando arch guión medio chroot espacio slash mnt slash gen to y lo estoy escribiendo para que aparezca abajo y aquí damos un enter ok perfecto y aquí observen que cambio el prompt si yo doy aquí un ls v lk a partir de ahora las particiones como tal que montamos ya no están con slash mnt slash gen to sino que ya deben aparecer como un sistema de linux la la sdb3 en este caso es la raíz la sdb4 es slash home ok y la swap también ya está montada perfecto lo que nos quedaba pendiente o lo que nos falta es montar la partición sdb1 que es la partición del f normalmente en un sistema de linux tipo devian se monta en slash boot slash efi pero en gen to linux normalmente la montan dentro de solamente en slash efi entonces tenemos que si aquí doy un cd slash y aquí doy un ls tengo que crear un subdirectorio que sea del efi vamos a dar aquí un clear de nuevo un ls entonces tengo que crear aquí un subdirectorio que va a ser el slash efi para montar nuestra partición es decir tengo que crear un mk dir slash efi ya no necesito hacerlo slash mnt slash gen to porque ya estoy dentro de la jaula change root mk dir slash espacio slash efi y ahora si montamos mount mount slash dev slash en mi caso de nuevo es el sdb1 y lo vamos a montar en slash efi que lo acabamos de crear y verificamos lsblk aquí ya está entonces así ya tenemos montado las cuatro particiones que necesitamos están montadas en la forma correcta continuamos ok nuevamente tenemos que leer el handbook de gen to linux para ver el siguiente punto que dice configurar el portage dice configurar el portage instalar una instantánea del repositorio de evils de gen to linux desde la web y aquí está todo el paso a paso de lo que tenemos que hacer esto y eso se resume en dar un comando emerge es guión medio web rex web rsync de nuevo vamos a dar el comando emerge guión medio web rsync emerge guión medio web rsync ok perfecto y el siguiente comando también para seguir con la sincronización es emerge espacio guión medio dos veces guión medio sync emerge espacio dos veces guión medio sync ok perfecto aquí vamos a dar un clear perfecto vamos a dar aquí un history para mostrar los comandos que hemos dado hasta este momento 12 comandos en este momento dentro de la jaula change route el siguiente punto es elegir el perfil el perfil o el profile adecuado es decir dependiendo del tipo de instalación que queramos hacer si queremos una instalación con un entorno de escritorio o una instalación mínima o un servidor o algo así o un sistema más hard más más seguro tenemos que seleccionar nuestro perfil y eso para ver los perfiles disponibles lo tenemos que hacer con el comando es select es select profile list aquí se se listan todos los perfiles disponibles esto ha cambiado la última vez no habían tantos perfiles disponibles aquí ahora dice que tenemos 76 perfiles disponibles generalmente o en la instalación que hice el año pasado se utilizaba el perfil número 5 del entorno de escritorio aunque esto que es el perfil 17.1 observen que aquí hay un EXP es decir que esto ya está ya expiró ya no se puede utilizar ese perfil número 5 el perfil que se debe utilizar para un entorno de escritorio actualmente es el perfil número 23 este que está aquí pero observen que aquí ya el número 23 tiene un asterisco lo que significa que ya el stage número 3 viene configurado para que hagamos una instalación con el perfil número 23 23.0 y es de un entorno de escritorio entonces no tenemos que hacer absolutamente nada o ya está seleccionado el perfil que necesitamos de otra forma tendríamos que dar otro comando select para fijar ese perfil perfecto continuamos continuamos entonces con la configuración y aquí vamos a leer de nuevo en el handbook aquí dice opcional agregar un host de paquetes binarios esto es muy importante porque esta instalación la estamos haciendo en un computador antiguo y esto si lo tengo que hacer esto casi que no es opcional es casi que una obligación para mi computador antiguo entonces aquí dice que desde diciembre de 2023 el equipo de ingeniería de lanzamiento de Gentoo Linux ya ofrece un host de paquetes binarios oficial que se llama el bin host y aquí está diciendo o aquí el siguiente paso que tenemos que hacer es configurar estos paquetes binarios entonces para eso tenemos que volver a modificar el archivo may.conf que ya lo habíamos modificado en el paso anterior es decir tenemos que volver a modificar slash etc slash portas slash may.conf tenemos que agregar estas líneas aquí voy a copiar esta parte y vuelvo y me paso aquí vamos a dar un clear tenemos que dar de nuevo nano slash etc slash portash may.conf y al final vamos a copiar esas líneas aquí agregar estas líneas me van a servir para que a partir de ahora la prioridad sea instalar paquetes binarios siempre y cuando estén en el repositorio se van a instalar los paquetes binarios ok y adicional a estas tres líneas o a estas dos líneas y dos comentarios que aquí vamos a dar control o y control x tenemos que modificar otro archivo adicional que sería nano slash etc portas bin reports punto conf y aquí existe un archivo que se llama gen gen to bin host así tal cual entonces este archivo tenemos que modificarlo y aquí en la prioridad aquí aparece el número uno según el manual tenemos que ponerle una prioridad con cuatro nueves nueve 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 cuatro cuatro veces nueve aquí damos un control o y un control x entonces como modificamos nuevamente el archivo slash etc slash portas slash mail punto conf cada vez que modificamos este archivo tenemos que dar el siguiente comando que sería emerge espacio menos menos update espacio menos menos div espacio menos menos new use espacio arroba word emerge espacio menos menos update espacio menos menos div espacio new use arroba word observen que aquí ya los paquetes que se están actualizando en todos lados dice que se están actualizando paquetes binarios emerging binary emerging paquetes binarios esto entonces va a ser mucho más rápido que tener que compilar los paquetes ok aquí no da ningún error todo todo va todo va según lo planeado hay otro comando que da también aquí el handbook de gen to linux que es get punto get tuto este comando dice que es para que para que todas las claves de los paquetes binarios se se instalen o se o se verifiquen de alguna forma ok perfecto vamos a dar aquí un clear y vamos a dar aquí un history ok y si damos aquí un history o un historial de comandos observen que dentro de la jaula change root o dentro de nuestro ambiente change root hemos dado 19 comandos nada más pero hemos estado explicándolo paso a paso todo lo que estamos haciendo es decir en este momento acabamos de completar el paso número 5 digamos que de los 10 pasos que tenemos planeados ya en el paso número 1 decíamos que el usuario dispone de un entorno de trabajo listo para instalar Gentoo Linux en el número 2 verificábamos la conexión de internet es decir en el paso número 1 nos conectábamos vía Secure Shell en el paso número 2 verificábamos que tuviéramos conexión de internet en el paso número 3 creábamos el particionado del disco la tabla GPT y las particiones necesarias en el paso número 4 creábamos o montábamos todas las particiones se configuró también todo lo que se necesita para que se instalen los paquetes binarios que se necesitan en un computador antiguo como este entonces según esta tabla nos quedan 5 pasos más 6 7 8 9 y 10 y recuerden que tendríamos unos pasos adicionales 11 y 12 para instalar un servidor gráfico y un gestor de ventanas entonces vamos a dejar nuevamente el historial aquí por si acaso vamos a dar un nuevo emerge por si hay algo adicional que actualizar pero ahí está todo está actualizado terminamos el paso número 5 en el próximo video continuaríamos 6 7 8 9 y 10 10 16 16 16 16